Hola amigos, ¿cómo estamos? Hablaba tú el Tigre Turco. Bueno, hoy hay partido. Después de ganar contra los gringos de Salt Lake, hoy jugamos contra los águilas. Bueno, ellos tienen un punto más que nosotros, están en el cuarto lugar, nosotros en el quinto, pero esperamos unos tres puntos hoy. Les mando muchos saludos desde Turquía y arriba los Tigres.